A todos nos importa nuestro origen. Todos queremos saber más temprano que tarde de dónde venimos. Y si hablamos de tango, es importantísimo conocer y entender de dónde venimos. Aquellas grandes orquestas típicas de los años 40, 50, que luego dieron lugares a los conjuntos, que hoy en día se siguen reproduciendo y cambiando en forma y contenido, toda esta rica historia tiene un origen. Desde la guardia vieja en adelante, todo ha sido una vertiginosa evolución. Y dentro de esa historia, hoy quiero que hablemos de un grupo que realmente fue muy importante y del cual se suele hablar muy poco. Vamos a hablar de la orquesta típica Select, porque es importante conocerla y porque es importante escucharla para entender un poco mejor la historia del tango. Un disco que no puede faltar en ninguna discoteca fundamental. Un disco con una buena selección, en este caso un playlist que reúne una buena cantidad de grabaciones del año 1920, que nos van a ayudar a entender y disfrutar más de qué está hecho el tango como lo conocemos. Aquí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Hoy nos reunimos nuevamente para continuar con esta idea de formar una discoteca fundamental con discos que no pueden faltar en ninguna discoteca tanguera de calidad. Pero antes de meternos con el disco de hoy, quiero invitarles a que se bajen un pdf que preparé a propósito de la orquesta típica, de su forma, de su historia, de los distintos patrones, los distintos elementos que la conforman, como para que se acerquen más a entender el lenguaje de cualquiera de los estilos que tantos nos gustan. Es un pdf breve pero muy profundo que estoy seguro les va a servir para acercarse más a la orquesta típica y al lenguaje del tango original. Es una descarga gratuita, se meten en el link aquí debajo del vídeo, lo leen y después me cuentan qué les pareció. Estoy seguro que les va a servir y que los va a ayudar a escuchar mejor, a transformar ese escucha que tienen sobre la orquesta típica en general. Dicho esto, quiero que hablemos hoy de un disco que no puede faltar en ninguna discoteca. Digo un disco que en realidad hoy es más un playlist porque estamos hablando de una compilación de grabaciones que originalmente se editaron en discos de pasta, aquellos famosos discos de 25 centímetros, hechos de pasta, pesada, frágil, con un solo tema por lado y que fueron registrados todos en el año 1920. Hablamos hoy de las grabaciones de la orquesta típica Select. La orquesta típica Select fue un conjunto que tuvo tres pilares, fue fundado alrededor de tres figuras fundamentales. Osvaldo Frecedo en bandoneón, dirección y arreglos podríamos decir aunque esto no está comprobado al ciento por ciento. Osvaldo Frecedo decíamos bandoneón, Enrique Delfino en piano y Tito Rocatagliata en violín. Tres figuras centrales del tango de esa época y además en el caso de Delfino y de Frecedo dos enormes compositores de quienes existen cientos y cientos de versiones a través de los años interpretados por distintos conjuntos y cantantes. En el caso de Delfino además una figura que en su época además de ser pianista era una suerte de entertainer. Entertainer que además hacía algunos números cómicos, pero inspiradísimo compositor de tangos como Aquel Tapado de Arminio, Recuerdos de Bohemia, Griseta, tantísimos otros. En el caso de Frecedo, por supuesto, director de una de las máximas orquestas de los años 40, 50, siguió tocando hasta los años 80, además de compositor de tangos preciosos como Vida Mía, Pampero, un montón de tangos que hoy en día además se siguen cantando y tocando. Ahora, Tito Rocatagliata es una figura que quizás no es tan conocida, pero vale la pena recordarlo porque Tito Rocatagliata fue uno de los violines fundamentales de lo que conocemos como Guardia Vieja y que participa en este grupo que es una suerte de bisagra en muchos aspectos para la historia del tango. Tito Rocatagliata que, por ejemplo, tocó junto a Eduardo Arola, junto a Roberto Firpo. En estas grabaciones se lo puede escuchar con todo su estilo, donde aparecen elementos que vienen claramente de ese tango primigenio, elementos como la guitarrita, esta idea de tocar el violín con los dedos en pichicato, pero rasgueando como si fuese una guitarra, bien típico de su forma de tocar. Decía que tenía tres pilares la orquesta típica select porque se completaba con un chelista y un violinista que fueron, digamos, propuestos por la compañía grabadora, la RCA Víctor, la RCA que en realidad era la Víctor, todavía no era la RCA, recién era la Víctor, y que lleva a Rocatagliata, a Fresedo y a Delfino, a Estados Unidos, a Camdem específicamente, a realizar una serie de grabaciones, decíamos en el año 1920. Son unas cuantas, son 50 grabaciones, si no me equivoco, donde se suman a estos tres grandes nombres del tango un violonchelo y un violín en forma local, con lo cual el conjunto termina siendo, en realidad, un quinteto. ¿Y por qué pienso que este disco, o este disco, este conjunto, que es un compilado de discos, es una suerte de bisagra? Por varios motivos. Primero, porque a mi forma de entender, este es realmente uno de los primeros, si no el primer conjunto, en empezar a utilizar el Marcato en 4 de una manera realmente consistente. Cuando escuchamos grabaciones anteriores de conjuntos como el de Roberto Firpo, como el de Francisco Canaro, Alonso Minotto, bueno, tantos otros, vamos a escuchar en los años inmediatamente anteriores antecedentes del Marcato en 4. No es que es un invento de la típica Select, pero aquí lo escuchamos tocado de una manera realmente muy consistente, prácticamente como el modelo de marcación principal del conjunto. Y esto, bueno, significa un montón de cosas, porque hacia adelante el Marcato en 4 se iba a transformar en la quinta esencia rítmica del tango. Y si tenemos en cuenta que en la Guardia Vieja el Marcato no existía y era la habanera, la forma de llevar adelante rítmicamente un conjunto, bueno, la típica Select, entonces sí, es un poco una bisagra que debemos conocer y valorar. Además la forma de tocar de delfino es muy interesante, con un montón de arrastres, del tiempo 4 al tiempo 1, podemos escuchar esto en casi cualquiera de las grabaciones. Y por otro lado, la inclusión de un violonchelista de un violonchelista clásico, sumados allí en Estados Unidos a Roccatagliata, a Delfino y Frecedo, le dio también un elemento extra que tiene que ver con cierta formalidad en la escritura y con toda esta idea también de contracantos y elementos contrapuntísticos, que si bien tienen antecedentes en el tango, por supuesto, en Roberto Firpo, por ejemplo, mismo en Juan Magliopacho, aquí aparecen, digamos, como más desarrollados. Muchos de los temas tienen largos contracantos del violonchelo, por ejemplo, y se arman, digamos, como todo un discurso que tiene varias capas. Con lo cual, si bien nosotros siempre hablamos del famoso sexteto de Julio de Caro, que se funda en el año 24 y de sus antecedentes, como el conjunto de Juan Carlos Cobián, del 23, o Firpo y otros, como, bueno, el comienzo, de alguna manera, de todo un nuevo camino hacia la modernidad del lenguaje tanguero, del desarrollo musical del lenguaje tanguero. Aquí aparecen un montón de antecedentes, varios años antes, ¿no? Al menos tres o cuatro años antes. Y por eso merece ser escuchado con muchísima atención. Estamos hablando de un viaje en el tiempo. Es la cápsula del tiempo de aquel momento. Nosotros viajamos con una máquina del tiempo hacia esa cápsula. Nos metemos y descubrimos todo, además, una sonoría y un perfume que hoy ya tiene más de un siglo y que al mismo tiempo tiene algunos elementos de los que estamos hablando que se siguen tocando muy parecido o igual en la actualidad del tango. Por otro lado, es muy interesante escuchar en esta compilación algunas primeras versiones de tangos que después fueron muy populares en orquestas de los años 40, 50 y que incluso se siguen tocando al día de hoy. Por ejemplo, vamos a escuchar el tango Que Noche, de Agustín Bardi, o A la Gran Muñeca, Aventura Ioses. Tangos que después tuvieron versiones, ¿no es cierto? Muy famosas. Pero bueno, aquí en versiones primigenias, ¿no? Realmente muy interesante. Yo les recomiendo que no se pierdan este disco. Vamos a escuchar ahora un tema completo. Vamos a escuchar la versión de Que Noche como uno de esos temas, digamos, en primeras versiones, ¿no? Que me interesa porque muchos tenemos otras versiones más modernas. Por ejemplo, pienso en Que Noche y pienso en la versión de Osmar Maderna, ¿no? Sin ir más lejos. Vamos a escucharlo entero, pero yo les aconsejo que hagan clic en el link para escuchar el disco entero. Se tomen un momento para conocer de qué estaba hecho el tango de la típica Select del año 20. Y por supuesto, les recuerdo que se pueden bajar un PDF que es una introducción a la orquesta típica, un tono, un punteo y una descripción sobre qué es lo que define una orquesta típica y los distintos elementos que la componen. Nos quedamos escuchando y yo por lo pronto me despido. Hasta el próximo video de los estilos fundamentales del tango. Ojalá les haya gustado el video. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo a todos y todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!